para el espectador en vivo, mírelo ahí está he estado hablando con mi jefe Daniel que la foto suya de haberle dado la vuelta a Colombia, yo creo que a Latinoamérica yo creo que, yo quiero que me cuente en especial hoy, cuál fue de pronto el cambio de estrategia con relación a hace dos días eh, con el gan sabíamos que ese día cometimos un error eh, también leo a Jace, pero para mí Jace no tuvo un mal día ese día aunque Jace tuvo un día excelente bueno, seguimos manteniendo la confianza en la tranquilidad, porque sabíamos la diferencia con Jace Moned que hemos considerado y hoy jugamos más a conservadores a tratar de llevarlo a lo mismo y perder lo mínimo posible aquí en esta subida hoy y yo creo que no es bueno perder tiempo obviamente pero se puede permitir se puede permitir, bueno, es un corredor que es muy lejos y se dio en otra etapa de mañana y ya por último porque también usted me imagino que está cansado y tiene que atender a los colegas de Caracol hay gente que me pregunta que le pregunte ¿qué fue lo que usted le dijo en esa foto? ع posicion en esa foto? no, bueno cuando sientes que tengo que perder todo el trabajo y esto simplemente lo no lo hicieron trataba de matrivarlo no lo sabe que no lo hicieron todo el tiempo el día y ya pasaba y que le metiera y que le metiera y no, no, motivarlo y ya, bueno, no creo que no ha salido muy bien. Dani, gracias a usted yo creo que déganle dar las gracias a Colombia también nosotros en el espectador también, lo dejo para que descanse muy amable